Saludos para todos. Para partir la asignatura de Atención Primaria Inmunización, primero es necesario reconocer cómo es el funcionamiento de la salud en Chile. Para esto, la primera clase está dirigida al reconocimiento de las instituciones de salud en Chile. Las instituciones de salud en Chile son todos los organismos que participan de una manera u otra en la salud en Chile, ya sea a través de la creación de políticas de salud o del control y fiscalización de los procesos o de la ejecución de los procesos. Las instituciones de salud se organizan de forma jerárquica, es decir, siempre va a haber alguien que va a estar en la cabeza de la pirámide creando políticas para mejorar o mantener la salud, en este caso de la población en Chile. La salud en Chile se va a guiar por políticas de salud, que son doctrinas de tipo dinámicas que van a experimentar cambios en el tiempo. La idea es que puedan responder a las necesidades de la población en las demandas sociales y políticas. Para que se hagan una idea concreta relacionada a estas políticas de salud, básicamente son todas esas actividades que están creadas, ya sea por contingencia mundial o contingencia nacional, a mejorar la salud de la población. Si uno pudiera aplicarlo a la realidad actual, a través del proceso que estamos pasando con el coronavirus, podríamos decir que las políticas de salud en estos momentos se están creando, se están implementando para poder evitar el contagio, para poder mantener a la población sana y también para poder recuperar la salud de aquellas personas que ya contrajeron el virus. O sea, las políticas de salud se van a adaptar a los cambios que están formándose a nivel nacional y a nivel mundial. Las instituciones y las funciones que tienen las organizaciones sanitarias. Primero tenemos instituciones como el Minsal o Ministerio de Salud, como rector o creador de políticas de salud y que está a la cabeza de toda esta organización completa de salud. Dentro del área de rectoría se encuentra el Minsal, la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los consejos, que básicamente son los que van reuniendo informes y van aconsejando en base a estos informes las mejores directrices o lineamientos a seguir para poder guiar o crear políticas públicas de salud. En el área de fiscalización están todas aquellas instituciones que se encargan de ir revisando que efectivamente se cumplan estas políticas de salud que se crearon acá arriba. Dentro del área de fiscalización se encuentra el Instituto de Salud Pública, la Superintendencia de Salud, la Ceremi. Y dentro del área de ejecución se encuentran todas aquellas instituciones que se encargan de entregar directa o indirectamente las actividades a la población. Dentro de estas instituciones, esta FONASA, ISAPRE, los Servicios de Salud de la Red Pública, la Central Nacional de Abastecimiento y los establecimientos de salud públicos y privados. Algunas funciones dentro del área de rectoría, el Ministerio está a cargo de formular planes y los programas, definir los objetivos sanitarios nacionales a través del conocimiento de las enfermedades o de la situación epidemiológica mundial. La Subsecretaría de Salud Pública está a cargo de promover la salud a través del desarrollo de políticas que fomenten estilo de vida saludable. Está a cargo también de la vigilancia epidemiológica, protegiendo la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, como en este caso lo que hablábamos del coronavirus. Y está a cargo de la prevención y control de enfermedades existentes y que puedan existir. La Subsecretaría de Redes Asistenciales va a estar a cargo de la articulación de todas las actividades que se desarrollan en la red asistencial, entendiendo la red asistencial como todos los establecimientos de la red pública y privada que otorgan salud directamente a la población. Regula las prestaciones de acción en salud y propone políticas. Coordina la ejecución de estas políticas a través de los organismos que integran la red, nuevamente, los organismos que integran la red son los hospitales, consultorios, todos aquellos establecimientos que dan la atención directa en salud. La función de fiscalización está a cargo del Instituto de Salud Pública, que es el Laboratorio Nacional de Referencia. Yo lo llamo el Laboratorio Nacional por Excelencia, que es donde se van a controlar y fiscalizar todos los elementos que se utilizan a nivel nacional, partiendo por medicamentos, productos cosméticos, alimentos, dispositivos de uso médico, dispositivos que se utilizan en lo que es salud ambiental, en salud ocupacional, etcétera. También se encargan de evaluar todo lo que son, por ejemplo, las vacunas que se van a implementar en el país y asegurarse de esta forma de que la calidad de las vacunas sean adecuadas y no sean nocivas para la salud de la población. Está también dentro de la función de fiscalización la Superintendencia de Salud, que vigila y controla el funcionamiento de las ISAPRES y FONASA. La Superintendencia de Salud también controla el régimen de garantías, es decir, que se cumplan las garantías de las patologías que están asociadas a lo que nosotros conocíamos como AUGE. No sé si se acuerdan, que actualmente se llaman GES, que son patologías que aparecen dentro del programa de salud y que se establecen ciertos lineamientos de acción. Nosotros vamos a ver más adelante lo que son las garantías explícitas en salud, así que no me voy a detener mucho en esto. Si es importante saber que la Superintendencia de Salud se va a encargar de vigilar y controlar que efectivamente se cumplan estas garantías en salud y cuando hay problemas frente a afiliados y prestadores, en el caso de FONASA y SAPRES, las personas que están afiliadas a estas instituciones, cuando hay problemas entre ellos dos, se encarga de mediar para ver cuál es el problema y cómo se puede solucionar. Acredita a los prestadores institucionales, fiscaliza a los prestadores de salud, públicos y privados, y mantiene un registro de prestadores. A este registro de prestadores van a parar todas aquellas personas, profesionales y técnicos que tienen un título en salud y que tienen que estar registrados donde se corrobora que efectivamente cumplieron con todos los requisitos para poder efectivamente ejercer la salud. Y está también la Secretaría Regional Ministerial, que es una secretaría que representa al Ministerio de Salud en cada región. La idea es que ellos evalúen el cumplimiento de las normas que están establecidas o que se dan a través del Ministerio de Salud, evitar y controlar riesgos producidos por el medio ambiente y adoptar medidas sanitarias frente a situaciones de emergencia, como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de una época como por ahí por el 2000, si es que estaban vivos, que hubo un brote de vacas locas a nivel mundial. Y la idea es que estos seremis se apersonaran en los ganaderos y pudieran evaluar la presencia de este virus en las vacas y poder de esta forma evitar que este animal pudiera contagiar a la población una vez que se procesaban y se vendían como carne, ¿verdad? Entonces, cuando hay riesgo sanitario, ya sea por ejemplo diarreas, en lugares específicos y que se sospecha de que el agua está contaminada, por ejemplo, los seremis se apersonan en el lugar y toman muestras de esas aguas, las envían al ISP y van tomando todas las medidas necesarias para evitar que la población se siga enfermando. Ellos tienen la función de fiscalización. La función de ejecución va a estar dada para todas aquellas instituciones que prestan una atención directa o indirecta hacia la población. Dentro de esta está la Senadast, o Central Nacional de Abastecimiento, que se va a encargar de proveer medicamentos, materiales e insumos para que se realicen las labores en salud. Es un intermediario entre el establecimiento y los proveedores, o sea, entre el establecimiento de salud y los que venden los productos. Se va a encargar de almacenar y distribuir todos los insumos que se requieran en salud. Eso incluye lo que son las vacunas, lo que son los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, entre otros. Dentro de la función de ejecución también se encuentra FONASA o Fondo Nacional de Salud, que es un sistema de seguro público de tipo solidario que recauda, administra y distribuye los recursos que son económicos y que se recaudaron a partir del 7% que aporta cada afiliado. Financia una parte o la totalidad de las prestaciones que se otorgan a los beneficiarios. Está también las ISAPRE realizando funciones de ejecución que tienen la misma función que el Fondo Nacional de Salud, pero que es un seguro de salud de tipo privado y que administra los fondos de salud que financian una parte o la totalidad de las prestaciones que se otorgan a nivel privado. Otras instituciones que tienen función de ejecución están los servicios de salud que básicamente les corresponde la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial del lugar o región donde se encuentran. Los servicios de salud pueden ser uno o más por cada región. Existe el servicio de salud Atacama, servicio de salud del Maule, servicio de salud, no sé, de Iquique, ¿ok? Está constituida por un conjunto de establecimientos asistenciales que pueden ser hospitales, SESFAM, postas rurales, etc. Otros elementos que participan en la ejecución de actividades en salud, es decir, que prestan atención directa a las personas, son los laboratorios, los centros de toma de muestras, las consultas médicas privadas, etc. Vamos a ver cómo institutos, organismos que prestan servicio, también lo que forman parte de la red, está el Fondo Nacional de Salud, que es el programa de seguro de salud, que está basado en un fondo de salud solidario. ¿Qué quiere decir esto? El 7% de cotización de las personas que pertenecen a FONASA va a parar un fondo general. Ese fondo general va a servir para que se puedan atender las personas, ya sea en la atención pública o en la atención privada, y también va a servir para cubrir aquellas personas que no cotizan en salud. Cubre prestaciones en salud, es decir, aporta una parte o la totalidad del gasto médico asociado a una prestación. Funciona a través de cuatro tramos. El tramo A, B, C y D, y donde, dependiendo del tramo, es el copago a realizar. Cuando hablamos de copago, nos referimos a la cantidad de dinero que la persona efectivamente tiene que pagar. Recuerden que dijimos que hay una prestación total o parcial que hace FONASA para que la persona se pueda atender. Es decir, FONASA va a costear una parte y la persona tiene que costear la otra parte. Esa otra parte es la que corresponde al copago, o sea, la parte efectivamente que la persona debe cancelar. El beneficiario de FONASA puede acceder a su atención en la modalidad de atención institucional, o sea, dentro del sistema público, o en la modalidad de libre elección. Es decir, puede acceder también al sistema privado. Vamos a ver un poquitito más adelante. La modalidad de atención institucional, como les dije, es la modalidad de atención que se brinda en los centros de atención pública. Es gratuita para todos los beneficiarios en todas las atenciones médicas, insumos y medicamentos cuando la persona se atiende en la atención primaria. Vamos a ver en la próxima clase cuál es la atención primaria. Por lo pronto, retengan esa información. Existe atención gratuita para todos los adultos mayores de 60 años en todas las modalidades de atención institucional, en todos los niveles de atención, atención primaria, secundaria y terciaria. El copago que va a realizar el usuario en las atenciones va a ser dependiendo del tramo. En el caso del tramo A y B, en las atenciones públicas, las personas no pagan nada. En el caso de las personas con tramo C y con tramo D, van a tener un copago asociado al 10% en el primer caso y un 20% en el segundo caso, que es el tramo D. La modalidad de libre elección es aquella que se brinda en los centros de atención privada. A esta modalidad solamente pueden acceder las personas que tienen el tramo B, C y D. Y en este caso, el valor de la atención no va a depender del tramo del afiliado. O sea, no va a depender si es tramo B, C o D, sino que va a depender del nivel de inscripción que tenga la institución privada a la que usted se va a atender. Este nivel de inscripción puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, dependiendo de la infraestructura que tenga la institución, siendo en el nivel 1 el nivel más económico y el nivel 3 el de mayor costo. Dicho de otra forma, en el nivel 1 vamos a encontrar prestaciones más económicas o más baratas porque tenemos una menor infraestructura. O sea, nosotros podríamos asociarlo a una consulta médica particular, a un centro de laboratorio que tiene bajo costo, etc. Podemos considerar el nivel 3 como un nivel de mayor costo. Por ejemplo, la clínica alemana, la clínica Las Condes, la clínica Dávila, que son centros que tienen mayor infraestructura, que no solamente tienen un laboratorio de tome muestra, sino que también tienen atención de hospitalizados, especialidades, consultas médicas, imaginología, etc. O sea, tienen más infraestructura, son edificios más grandes con más prestaciones. De eso va a depender el valor que tenga la prestación que se le da al individuo. En el caso de los usuarios de FONASA, en el tramo B, C y D, el pago que realicen va a depender del nivel que tenga la institución en la que se van a atender. Aquí un poco más respecto de los tramos. El tramo A está destinado a los beneficiarios que no tienen ingresos para cotizar en salud, ya sea porque son indigentes o porque quedaron cesantes. Consideramos las personas que, por ejemplo, estaban inscritas o afiliadas a FONASA, en el tramo C, por ejemplo, y que se quedaron cesantes, por ejemplo, por la pandemia. En ese caso, ese individuo quedó asociado al tramo A. No tiene ingreso. Pero no podemos dejarlo libre sin servicio de salud. Entonces, quedan afiliados de esta forma. El único requisito, por así decirlo, es que FONASA no va a cubrir la atención en modalidad libre elección. O sea, no se puede atender a través del sistema privado. Solamente a través del sistema público. En el tramo B estamos destinados a las personas que tienen ingresos menores a 301.000 pesos y trabajadores del servicio de salud. No pagan por su atención en el sistema público, como les había dicho en la diapositiva ante anterior. Es decir, la atención es gratuita y ellos sí pueden acceder a la modalidad libre elección. En el tramo C tenemos a las personas que tienen un ingreso entre los 301.000 y los 439.460. Ellos tienen que cancelar el 10% de su atención en el sistema público, en el nivel secundario y en el nivel terciario. Recuerden que en el nivel primario o en la atención primaria no tienen pago. Estamos hablando que en la atención secundaria o terciaria tendrían que pagar el 10% de su atención. Pueden acceder a modalidad libre elección y recuerden que el copago que ellos van a tener que realizar va a depender del nivel que tenga la institución a la que acuden. Si atienden a un laboratorio nivel 1 va a ser más económico que se atienden a una institución con nivel 3, como no sé, por la clínica Las Condes, que es más costoso. Y por último, el tramo D está destinado a personas que tienen ingresos iguales o mayores a los 439.461 pesos. Ellos tienen que cancelar el 20% de su atención en la atención secundaria y terciaria cuando se atienden en la modalidad de atención institucional. FONASA cubre el 80% de su atención y pueden acceder a modalidad libre elección. Y voy a ser bien majadera de nuevo con esto. En este caso, recuerden que el copago que realice el afiliado, en este caso, va a depender del nivel de atención o nivel 1, 2, 3 que tiene la institución a la que acude. Un detalle importante sobre los tramos es que cuando un afiliado a FONASA tiene tres o más cargas familiares, el tramo al que está afiliado cambia a un tramo más bajo. Por ejemplo, si Francisca tiene el tramo C y tiene a su mamá y a su papá como carga familiar, en el momento de que nace una hija y que la toma como carga, y sería su tercera carga, su tramo desde el C bajaría al B. Si yo tengo como carga a mis dos hijos y tengo un tercer hijo, al ingresar a ese hijo como tercera carga, mi tramo va a bajar, por ejemplo, desde el D hasta el C. Un ejemplo acá, la modalidad de atención institucional, FONASA A y FONASA B tienen cero pago, modalidad de atención institucional, o sea, dentro del sistema público. En el caso de FONASA C tiene un pago del 10%. No entiendo, profe, ¿cómo es eso? Si el valor de la consulta médica es de 10.000 pesos, la persona va a tener que pagar solo 1.000 y FONASA va a cubrir 9.000. Si la persona tiene un tramo de FONASA D, va a tener que pagar el 20%. Es decir, si la consulta médica vale 10.000, la persona paga solo 2.000 y FONASA paga los restantes 8.000. En el caso de ISAPRE, las instituciones de salud privada son las que financian atenciones y beneficios de salud de los afiliados a modo de seguro de salud. Este seguro de salud, que es de tipo privado, cubre prestaciones de salud aportando una parte o la totalidad del gasto médico asociado a una prestación. Aquí hay una diferencia importante con lo que es FONASA. En el caso de ISAPRE, la persona va a comprar un plan de salud. Es decir, cada institución va a adquirir una cantidad de accesos a hospitales, a laboratorios, a centros médicos, y va a vender este plan de salud. Me voy a explicar de una mejor forma. La clínica Las Condes y la clínica Dávila, junto con el laboratorio El Globito Feliz, le van a facilitar las prestaciones de sus servicios a la ISAPRE Banco Médica, por dar algún ejemplo, a un costo de 10 pesos. 10 pesos dependiendo de cada prestación. La ISAPRE va a adquirir estos beneficios o estas prestaciones que le están otorgando la clínica Dávila, la clínica alemana y el laboratorio El Globito Feliz, y después va a hacer un plan de salud. Ese plan de salud lo va a vender a cada afiliado, de forma tal que cada afiliado tenga facilidades para acceder a la clínica Las Condes, a la clínica Dávila, y al laboratorio El Globito Feliz, y va a acceder a estos centros de salud con un costo preferencial. En el fondo, es importante que ustedes tengan claro que si bien ISAPRE y FONASA son seguros de salud, en el caso del ISAPRE es un seguro de salud privado que compra, perdón, que vende planes a los afiliados y que no se costean a través del 7% de salud, sino que tienen valores fijos, y que FONASA, a diferencia de ISAPRE, solamente te retiene el 7% de tu salud y lo adecua a los planes que ya tienen para asignarte un tramo.